¡Viernes de fiesta! ¿Cómo están? Bienvenidos a Hechos CDMX. Los saluda Irving Pineda, en ausencia de Juanma Jiménez. Vámonos a lo que hace ruido esta noche. Después de una serie de operativos simultáneos llevados a cabo por elementos de la Marina y la Fiscalía General de la República en diversos condominios de lujo de Ciudad de México, fue detenido Hugo Enrique, alias El Barbas. Este sujeto es señalado por ser enlace del cártel del Golfo para el trasiego de estupefacientes con los cárteles de Sinaloa, Nuevo Imperio y la Unión de Tepito. Sigue bajo resguardo de la Fiscalía Capitalina Janet N. Es la mujer identificada por las autoridades como la mamá de la pequeña abandonada con un pan y cinco pesos en las calles de la alcaldía Álvaro Obregón. Esto ocurrió el pasado 15 de febrero. Su detención se llevó a cabo en Chimalhuacán, Estado de México. Se enfrentaron manifestantes y automovilistas. Tras esto, durante la protesta de estudiantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que pidieron mejores salarios y el pago de su mes de sueldo a quienes laboran en el área de limpieza. Ya estamos en los límites de la alcaldía Cuauhtémoc y la alcaldía Miguel Hidalgo, para ser más precisos, en la zona de Hipódromo Condesa. Y hoy la alcaldía Cuauhtémoc ha desplegado todo un operativo en esta zona, pues para revisar cómo está la seguridad. Estamos justo en la zona, sí, de la fiesta, de los bares, donde se están divirtiendo, pues muchísimos al ratito. Igual y yo voy para allá. Anthony Finan es el titular de seguridad de la alcaldía. Preguntarte, a ver, ¿cuántos elementos tiene la alcaldía? Me queda claro que el tema de seguridad como tal corresponde a un mando único, que es la Policía de Ciudad de México. Sin embargo, ustedes despliegan operativos este viernes. ¿Cuántos elementos son y qué están haciendo aquí en zona de Condesa? En este caso tenemos 360 elementos contratados del sector Orión de la Policía Auxiliar. Hacemos un operativo que se llama Operativo Diamante. Este operativo es disuasivo. Estamos recorriendo las calles constantemente para disuadir el crimen, el robo de autopartes, inclusive tratar de decidir la venta de estupefacientes. ¿Es seguro, por ejemplo, si yo me quiero ir aquí al barcito de aquí o al de acá, a echarme una cheve y luego ir caminando por mi coche, ¿es seguro? Por supuesto que es seguro, por eso estamos haciendo este tipo de operativos. Sin embargo, si algo llega a pasar, pues te vamos a agradecer que nos indiques de inmediato que nos hables por teléfono al 911 o directamente a los teléfonos de la alcaldía para que podamos resolver tu problema lo más pronto posible. Claro. ¿Hasta qué hora están tus policías? Estamos las 24 horas del día, los 365 días del año. Claro. Aquí la zona se acaba más o menos a las 2 de la mañana, ¿verdad? Aproximadamente a las 3 de la mañana es cuando ya la gente se empieza a retirar. Sin embargo, nosotros permanecemos en la zona a las 24 horas del día. Claro. Bueno, pues entonces ahorita vamos a ver cómo están los recorridos. Por lo pronto, vámonos a un recorrido de norte a sur. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ya indaga el homicidio registrado la tarde de ayer, cuya víctima murió dentro de un vehículo que cayó a la zanja de una obra tras recibir disparos de arma de fuego sobre Periférico Sur en la Alcaldía Álvaro Obregón. Las autoridades ya analizan las cámaras de seguridad para dar con los responsables. Tras varias denuncias de los vecinos, la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana rescató a 21 perros que presuntamente no recibían los cuidados necesarios y estaban encerrados en un inmueble de la Colonia Vallejo en la Alcaldía Gustavo Amadero. Necesitamos de su ayuda para conseguir donadores de sangre para Rubén Ortiz. Oviedo está en el Hospital Español. Sabemos que con su ayuda siempre se puede. También esta noche permanece la contingencia ambiental en el Valle de México. Para la agenda nos llevamos que mañana hay feria de libro. Esto frente al Palacio de Bellas Artes en la calle Ángela Peralta. Ustedes ya están bien informados. Ahora quédense con Moni, con Cari y Vicente encampañando. Yo soy Irving Pineda. Qué gusto andar por acá. ¡Gracias!